Fernández Muy impresionante, es igualito, aparte canta súper Está idéntico el cuate y además hace pesos y es luchador y toda la cosa De todo un poco, como dicen Muy bien, muy bien Lo permitido es deuda, tú querías un mariachi, tenemos al mariachi Ya de plano, bienvenidos Sí, señores, mariachi campero ¿Se oye? Eso, chido ¿Cuál se sabe en mariachi? ¿Se sabe en la del flautín? Porque yo me sé un pedacito nada más Ah, viene, viene, viene Ah, bueno El flautín, el flautín, de veras Oh, asústame Va el flautín con su rebaño Al despertar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Y el flautín Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Ay, ay, ay Gata así Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Mija, espéreme, chamacos, ¿cuál te gusta, mija? Bueno, me gusta mucho la de Paloma Negra. ¿A usted le gusta? Me encanta, hombre, yo la inventé. ¡Eso! Ok, a ver, maestro, venga, alegría. Y dice así. ¡Qué honor, maestro! Para servirle, mija. ¡Ya me canso de llorar y no amanecer! ¡Ya no sé si maldecirte o por ti rezar! ¡Tengo miedo de buscarte y de encontrarte! ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme de los clavos de tu pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y a mi cariño con la aurora te vuelvo a esperar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Para la manera Eres la regla de mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, mi cariño con la aurora te vuelvo a esperar Dios, dame fuerza Que estoy muriendo por las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas ¡Ay, chiquilla! ¡Chiquilla! ¡Chiquilla! ¡Señores, ve! Así es Gilberto Blesz Así es Gilberto y Faye ¡Nos vemos!